...ya todos inscritos y empieza el trabajo de las campañas políticas. Así es, Udi, ya ahora acaban de inscribirnos. Seguramente habrá algunas observaciones, subsanar, pero es el trabajo del jurado y nosotros en el cumplir los requisitos que se establece, ya estamos inscritos. Pero no se va a cometer ningún error como el que ahora pasa el gobernador. Han dejado todo. ¡Jugente! 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 La hemos inscrito para estar libre de todas estas cosas. Sin juicios, sin denuncias, sin hijos por reconocerlo. Y aquí estamos, Udi, para hacer frente a esta campaña como un guaracino y representante del candidato al Callejón de Guaylas como es Papakashki y voy con el 3. Ahora, ¿cómo empieza la campaña? ¿Dónde empieza la campaña? ¡Han congreso! Bueno, ahora termina el 18. Hay que esperar el periodo de operaciones y seguramente la primera semana de diciembre estaremos comenzando. Muy bien. ¡Han congreso! ¿Cómo es el trabajo de dos en dos? ¡Han congreso! ¿Cómo se va a revisar? Bueno, se nos ha dado cada zona. A mí me ha tocado todo el Callejón de Guaylas. Hay candidatos de la zona de Acosta con chupos. Y bueno, habrá el uno, el dos, el dos, el tres, el tres, el cuatro. Tenemos para dos candidatos a todo eso. ¡Han congreso! ¿Qué se nos ha dado en tres, en tres, en tres, en tres, en tres, en tres? ¿Qué piensan hacer? ¡Han congreso! ¡Han congreso! ¡Han congreso! ¡Han congreso! Bueno, la cosa es muy intensa. Se necesitan proyectos de bien caminados. El tema de los Cueños Blancos. La lucha contra magistrados y jueces. El tema de la inmunidad parlamentaria. Vamos a darle respaldo al presidente Martín Vizcarra en las reformas que se tienen que dar. Y también para declarar de interés nacional el tema del Hospital Víctor Ramos Guardia y otras obras que están en camino. ¿Y Martín lo trae, Chinecas, qué piensas este? Ahí habrá que tener que estudiar. Se necesita la inversión y se necesita una buena inversión reconociendo todo lo que se ha avanzado. ¡Han congreso! ¡Muchas gracias! ¡Han congreso!